La cena y el mundo, mis sueños, tú estés bien y que des de tu vida lo mejor. No contigo, hoy ya me voy a amar, te desearé que te he hecho asunto el viaje y no te haré porque sé que yo intenté que te he hecho asunto el viaje y que yo te haré feliz porque solo pensaba en ti que yo aprendería a amarte como tú lo hacía.